Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, bienvenidos a NotiVK, el noticiero de la agencia Belán Cazar Hoy tenemos una invitada especial de la agencia Belán Cazar Una invitada especial de la agencia Belán Cazar ¿Qué pasa? Buenos días, mi nombre es Yarency Torres Soy una invitada de Betka, de Belán Cazar Y venimos a hablarles sobre un chisme de los fanáticos de la agencia Entonces cuéntanos, ¿qué pasó con el salón de la agencia? Bueno, el director de Belán Cazar lo cambió para el 15 de febrero Porque los señores que nos iban a grabar no tenían oportunidad para eso Muy interesante, bueno, acá tenemos a nuestras amigas que también saben un poco del salón de la moda Bueno Bueno, yo sé que el salón de la moda lo sorprendieron Porque el man, el director de la agencia Belán Cazar se fue de Viales y dejó, se llevó los Viales y la agencia se quedó cerrada No sé No sé, no sé ¿Qué creen ustedes? No sé Yo no le pongo Eso fue un chisme, es que a mí me dijeron, no sé si es verdad Serio Hay que verlo para que hay otro Exacto De verdad Bueno, ¿quién más tiene algo para hablar? Yo, por lo menos, tengo otro chisme de parándula, no del salón de la moda, sino de parándula del mundo Tengo a la banda de Don Direction, tengo a Javi Stills mostrando su trasera en una foto de Twitter Wow, no te creo, es verdad Yo, en serio, cuando lo vi, yo me quedé loca, porque yo, yo, o sea, vi, hay rumores que ellos son gays, pero nunca suponí esa locura que ellos están así Bueno, yo les voy a contar una bonza de que, este, Mayin Sairos, eh, salió un video desnudo Y que ella enseñó, ella estaba enseñando su cuerpo a las personas venezolanas y internacionales Sí, es verdad, yo la vi Bueno, yo lo que he oído de eso es que ella se desnuda en ese video para mostrarle al mundo, a parte de su cuerpo, eh, eh, decirles con un mensaje que ella se desnuda para llamar la atención del mundo Ajá Pero, eso, ¿cómo se desnuda esa canción? En realidad no sé, porque a eso, a mí me la enseñaron, me la enseñó una amiga, que es súper chismosa, o sea, esa es la palabra que se dice, porque está pendiente de todo Bueno, yo le tengo un chisme de Justin Mio, que se estrelló contra un árbol y cayó para un barranco, y lo tienen ahorita en la clínica Ay, eso es horrible Es horrible, es horrible Verdad Y cuando tienen cuidado con los autos También me contaron porque él estaba fumando drogas, por eso fue que ese chocó en el caso Me parece que estaba con su papá para consertar Y que salió de una madrugada a una discoteca y se estrelló también contra un árbol y los policías los pararon Bueno, vamos a hablarnos un poco de los chismes de parándulas y vamos a seguir hablando sobre el salón de la muerte Cuéntanos, ¿qué más sabes sobre el salón de la muerte? Bueno, este, que se han hecho muchos eventos y, bueno, son muy especiales y que se tratan sobre la forma de cómo vestirnos y, o sea, es muy importante para todo el mundo A mí me contaron que iba a ser el evento el 31 de enero, pero lo cambiaron al 15 de febrero La cual va a ser en el City Market, porque allá hay más cosas tecnológicas y, en ese año, parece que no, ya este año lo están siguiendo el espacio Bueno, el salón de la moda es donde las modelos modelan y se expresan en la tarina para vender la ropa de los diseños Bueno, yo me puedo presentar que me pueden buscar por mi cuenta Facebook Genesis García y por Instagram Genesis MGR Como yo no tengo Facebook, me pueden visitar por mi número de teléfono, 0412-010-3865, gracias Y me puedo buscar en Facebook, yo recibe todo, gracias Como yo tampoco tengo Facebook, me pueden contactar por mi número de teléfono, 0412-012-3865 A mí me pueden contactar por el Facebook, por Genesis Valerio y también me pueden llamar a mi número telefónico 0424-113-1045 Aquí a la agencia de la casada nos pueden contactar por Twitter, Facebook y Instagram Y también me pueden buscar por YouTube los videos que han grabado en el Zambito Y a mí me pueden contactar por Facebook, FabiolaPisoSofia1.com Y mi número de teléfono es 0426199-2967 Visítanos www.pelancasar.com